Y recuerdo los primeros días de salir a la calle y me miraban con pena. Es duro salir a la calle y enfrentarte a ese paternalismo y a esa lástima que tenía todo el mundo conmigo. Yo tuve que aprender a vestirme de nuevo, tuve que aprender a caminar de nuevo, de otra manera distinta, ahora dándole a los brazos en lugar de utilizando las piernas, pero no creo que eso sea una manera incorrecta ni una manera mala de hacerlo, sino simplemente una manera diferente. Creo que el momento importante en todo proceso es no cuando te resignas, porque a mí no me gusta hablar de resignarse, me gusta hablar de aceptación. Si te quedas quieto no se produce nada y la vida pasa sin ti, me parece que además es lo más injusto. Que hagas o no hagas siempre la vida pasa sin ti. Tienes que provocar tú las cosas, tienes que crearlas tú mismo y tienes que tener sueños, tienes que luchar por ellos. ¿Realmente estás haciendo algo para cambiar o para tomar de verdad las riendas de tu vida, para hacer de verdad lo que te gusta y lo que quieres? Yo me he hecho estas reflexiones muchas veces y lo cierto es que mi respuesta habitualmente suele ser sí, lo estoy haciendo. Una sola acción sí que puede ayudar a transformar la vida de miles y miles y miles de personas. Lo que más le tengo que agradecer al deporte no son las medallas, por supuesto, son las experiencias vividas, pero también el que ahora esas mismas personas que me miraban con lástima, ahora me paran por la calle para pedirme de torre. Yo le he demostrado al mundo, a la gente, que no tienen que mirarme con lástima, que es que valgo mucho y que hago muchas cosas. Y esto no lo digo por mí, esto lo digo porque en realidad lo importante es que la gente crea en sí misma. Yo creo en las personas como una fuente de capacidades y de habilidades y de verdad como diamantes en bruto que se pueden colir. El miedo es muy relativo. Hay que tener miedo ante las cosas que no tienen solución, no ante las cosas que sí que la tienen. Sé que parece difícil y sé que parece imposible, pero es que también parecía imposible la primera vez que me metí a la piscina con un chaleco salvavidas que pudiera ganar 22 medallas paralímpicas. Gracias por ver el video.